¡Mamá y caballeros! Para ti, para ti, para ti, para ti y para todo el mundo, el ser más increíble del mundo. ¡Con ustedes, el grande, el único, el increíble, ¡mi papá! ¡Mi papá sabe hacer de todo! ¡Mi papá sabe un montón! ¡Mi papá es muy elegante! ¡Sabe vestirse muy bien! ¡Mi papá es muy fuerte que los Avengers! ¡Mi papá es el mejor jugador del mundo! ¡Mi papá me quiere tanto! ¡Que soy su princesa! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Pues todo y mucho más! ¡Ella es mi papá! ¡El mejor de todos! ¡Mi gran ejemplo! ¡Mi papá! 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 Casi, Pedro Estoy quedando calvo ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está mi peluca? Pero para mis ojos Tiene un traje superhéroe ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ay es Batman! ¡Yo Batman! ¡Soy Batman! ¡Yo soy Hulk! ¡Destruir! ¡Destruir! Siempre listo para todo lo que yo necesite